En este vídeo vamos a hablar realmente cuánto cuesta hacer un diseño. Podemos decir de que hay dos puntos de vista en las cuales nosotros podemos evaluar cuánto cuesta hacer un diseño o cuánto cuesta un diseño. Un diseño puede ser muy costoso en el sentido económico para poder hacerlo y después también un diseño puede ser costoso una vez que esté realizado y que sea un mal diseño o que necesite demasiado mantenimiento. Ahora bien, partiendo desde acá, entonces podemos decir de que los diseños tienen como dos caras del valor que puede llegar a tener. Un valor es el valor económico en los cuales una persona le va a pagar a alguien para que le diseñe algo y por otro lado está el diseño ya hecho, ya construido y ahí recién uno puede evaluar el valor que tiene ese diseño para con lo que uno realmente le pagó al profesional para que lo lleve a cabo. Entonces, partiendo desde este punto, tenemos dos opciones. Tenemos diseños que pueden ser caros en su concepción o pueden ser diseños que son baratos y a su vez estos diseños pueden ser muy buenos diseños o muy malos diseños. No sé si alguna vez escucharon hablar la frase que dice que lo barato sale caro. ¿Qué quiero decir con esto? Es que los diseños, probablemente sin un estudio minucioso de cómo se va a desarrollar lo que estamos diseñando, probablemente cuando uno lo confronte con la realidad, ahí recién nos vamos a dar cuenta de que es un mal diseño porque los espacios no funcionan, no fluyen, está trabado, falta luz natural. Bueno, hay un montón de cosas que se podrían haber previsto en la etapa de diseño y que cuando está construido realmente no serían un problema. Ahora bien, en contraparte, el que sea un diseño caro en su concepción no tiene por qué ser un buen diseño. Se me viene a la mente un ejemplo de las obras de Saha Hadid, una arquitecta muy reconocida mundialmente por sus formas orgánicas en todos sus edificios. No solo las formas son orgánicas, sino también su tipo de color y el uso del vidrio. Bueno, hay un montón de características que tiene el estilo que hace esta profesional que hacen que uno no pueda comprar un mueble en Ikea, por ejemplo, o poner algún elemento propio porque desentonaría con el diseño del espacio. Entonces, puede que sea un diseño muy caro al solicitarle a esta profesional que te haga un diseño, pero a su vez, cuando ya se construye y uno quiere darle vida a ese espacio, después hay que hacer todo a medida o probablemente haya que nuevamente contratar a este profesional para que diseñe o los muebles o todo, 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 todo. Entonces, eso para mi punto de vista no es viable porque es no solo un diseño caro en su concepción, sino también una vez que está construido sigue siendo caro porque no podríamos poner cosas a estándar o traer nuestras propias cosas a ese edificio. Ahora bien, hablando un poco del valor realmente de un diseño, se supone que el diseñar algo debería tener más valor de lo que nos costó hacerlo. De vuelta, puede que suene medio confuso, pero si uno desarma todo un edificio, nos podemos dar cuenta de que hay un montón de materiales de construcción, pagarle a profesionales, a los constructores, o sea, todo eso tiene un costo económico para poder realizar ese edificio o ese espacio en particular. Entonces, creo que un buen diseño se corresponde cuando el valor de lo resultante, del edificio o del espacio resultante, tiene una plusvalía superior a lo que costó realizarlo. Muchas veces sucede de que con los materiales que se construyen, por ahí dice, o se construye mal o el diseño principalmente es malo, entonces el resultante salió más caro que los materiales con los cuales se hicieron, los materiales y la mano de obra. Entonces, para mí eso también es un mal diseño. Esta situación se me viene a la mente un poco el valor que tiene una roca. Una roca, por sí misma, probablemente no tenga valor para nadie porque está en abundancia para todos y nadie le podría dar valor. Ahora bien, si una persona que sabe trabajar la piedra, la corta, la pule, le da un toque artístico o le da una forma en particular, probablemente esa misma piedra que estaba en bruto, que uno antes no le daba ningún tipo de valor, y esta piedra así trabajada valdría muchísimo más que si fuera simplemente una roca más. Por otro lado, el valor de los diseños tiene que ver un poco con el proceso que uno tiene a la hora de ir diseñando y agotar todas las opciones que tenemos hasta llegar a lo que realmente represente lo que estamos diseñando y que dé respuestas a las necesidades que tenemos que resolver. Aún así, nuestros diseños tienen que pasar una prueba más, que es el construirlo. Una vez que se construye y realmente se pone en funcionamiento, uno puede evaluar realmente que las hipótesis que tuvo sobre cómo iba a funcionar ese espacio y que iba a solucionar las necesidades que se tenía, recién cuando lo confrontamos con la realidad y el edificio o el espacio está en funcionamiento, podemos ver si esto es un buen diseño o es un mal diseño. Pero bueno, después de haber dicho todo esto, ¿cómo realmente sabemos si algo es un diseño caro o si es un diseño barato? Yo creo que un buen diseño, un diseño que le da mucho valor a lo que es el espacio o el edificio, debe tener dos cosas importantes. La primera cosa es que debe existir con los años. O sea, normalmente los diseños se conforman en un fotograma, en una necesidad específica, en una situación de la historia. Entonces, si ese edificio o si ese espacio puede sobrevivir el paso del tiempo más allá de para lo que fue concebido, eso es un edificio o un espacio bien diseñado y que le puede dar valor con los años. Y por otro lado está esto, es el paso del tiempo. Cómo un edificio o un espacio bien diseñado va elevando su valor con el pasar de los años. Este es un punto clave porque probablemente el mantenimiento que se necesite para que ese espacio o ese edificio se mantenga en la plenitud hace que sea o caro o barato a lo largo del tiempo. Un buen ejemplo de cómo un espacio va elevando su valor con los años es, por ejemplo, se me viene a la mente la Torre Eiffel. Esta torre, en un primer momento, cuando fue diseñada, cuando fue concebida, o sea, fue muy criticada porque pensaban de que era algo horrible, sumamente impactante para la vista y que había que sacarla a toda costa. Sin embargo, a lo largo de todos los años, no solo que se creó un ícono para la ciudad, sino de que toda la comunidad se apropió de ese lugar y hoy en día no nos imaginamos París sin la Torre Eiffel. Pero bueno, como en cada video, me gustaría saber entonces qué es lo que pensás vos. ¿Te imaginabas la cantidad de matices que puede haber con un diseño caro o un diseño barato? ¿Te imaginabas que un buen diseño no tiene que ver con algo que sea caro o barato? La calidad de los materiales tampoco tienen que ver con el diseño, sino de que un buen diseño puede ser simple y puede ser muy económico. Así que me gustaría saber qué es lo que pensás. Bueno, y con esto terminamos. Mi nombre es Antu, diseñador de espacios memorables. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.